Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y bienvenidos a mi canal RetroAnime Espacio CR. Hoy quiero mostrarles este juego llamado Monument Ballet, un juego muy divertido, muy entretenido. El juego es pues relativamente liviano, pesa 504 megas. Y bueno, tenemos que guiar a nuestro personaje a través de todos estos mundos que van cambiando de forma como estamos viendo. Y tenemos que rotarlos, tenemos que hacerlo subir por las paredes. Y bueno, es un juego así como que de perspectiva, va cambiando las maneras de ver los planos. Y tenemos que empezar a rotar los mundos, tenemos que encontrar la forma de poder rotar las cosas para encontrar el camino. Bueno, a través de esta palanca que estamos viendo aquí en la parte de abajo del mapa. Vemos que yo la voy girando y van girando también nuestros caminos alrededor. O bueno, algunos por lo menos. El juego es un juego que es pago a través de la Play Store, vale $13,000 pesos colombianos, o como $4 a $5 dólares más o menos. O lo podemos descargar por otro método, un método externo, así como lo es Mega o muchas otras, así por ese estilo. Bueno, de esto les hablaba cuando decía que el mundo no tiene como que unos caminos exactos. Vemos que en la mitad como que se abre, pero cuando termina de voltear y vemos como una ilusión óptica de que el camino sí está junto. Y pues realmente podemos pasar por ahí caminando normal como si lo estuviera. Pero al girar el mundo otra vez, pues nos damos cuenta de que ahí no hay ningún camino. Bueno, vemos que en este mundo no hay ninguna palanca, pero podemos encontrar estos tres puntitos, con lo cual podemos arrastrar el cuadro de arriba y poder mover nuestro personaje cuando esté ahí parado encima, como lo vamos a hacer en este momento. O sea, podemos moverlo así de esta manera y así poder ir rotando nuestro personaje. O sea, podemos moverlo así de esta manera y así poder moverlo así de esta manera y poder moverlo así de esta manera. O sea, podemos moverlo así de esta manera y poder moverlo así de esta manera. O sea, podemos moverlo así de esta manera y poder moverlo así de esta manera y poder moverlo así de esta manera. Ahora sí, vamos hacia abajo hacia la puerta que acabo de abrirse. Bueno, también pasan unas cosas muy geniales que me gustan mucho de este juego y son como esta que vamos a ver aquí a continuación. Que vamos a pasar de estar en nuestro plano de arriba de nuestro mundo normal a pasar a un plano que es como el reflejo en el agua de nuestro mundo. Y pues... Y pues... Me parece genial. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, RetroAnimeEspacioCR. Darle like si les ha gustado el video. Compártanlo con sus amigos para que mucha gente los vea. Mucha más gente los vea. Y bueno, que tengan unos muy buenos días.